¡Un fuerte aplauso! El tema se llama Amor del Alma. Aquí está Lucía Barbosa. Es más fácil esperar que tú me quieras Aunque esperes que algún día yo te vea Yo daría toda mi vida por mirarte En mi muerte por si un día me quisieras Tú puedes ser la luz de mi camino Prometo estar contigo hasta que muera Simplemente solo dame una esperanza Y yo siempre te daré mi vida entera Amor del alma En el silencio de mi oscuridad te veo Que eres linda, que eres buena, que eres santa Porque es justamente lo que yo deseo Amor del alma Que en mi puerta siga más podré mirarte Es más fácil esperar que tú me quieras Pues yo sin ver y te daré mi vida entera Pues yo sin ver y te daré mi vida entera Pues yo sin ver y te daré mi vida entera ¡Fuerte el aplauso! Ay, Lucía ¡Qué bonito, Lucía! Gracias Bellísimo Muchas gracias, Leonardo Te voy a decir algo, Lucía Dime, Leonardo Ahí voy, que no es fácil Tú eres de verdad Una lección hermosísima De vida Que ojalá que todos los adultos podamos aprender Gracias, Leonardo ¡Un aplauso!